Además les comentamos que el partido político Vamos comunicó algunos cambios en su estructura para el cargo de director nacional. Fue nombrado Ramón Rivera, quien tendrá como función planificar, gestionar y coordinar las actividades con sectores empresariales y sociales. Además será el delegado para las secretarías de este instituto político y otro nombramiento es el de Beatriz Orellana como oficial de transparencia. Según el instituto político estos cambios no son de dirección sino como un esfuerzo para mejorar su labor.